Tú me has puesto saco, ¿verdad? Te he puesto un par de ellos por ahí Solo tengo uno Pues me lo has puesto donde nos vamos a hacer la casa, literalmente Moriré, Guille Eh, no sé, pero yo ahí no puedo entrar Yo estoy por hacer un chaburrillo por aquí, cerca No, 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 un chaburrillo no La 2.0 Dios ¿Qué? Escopeta Por culo, trampeta Y bots Creo que se están haciendo la tarjeta Lleva arco, lleva una, lleva dos Lo tengo aquí conmigo Lleva escopeta No puedo hablar por el micro, tío Dios, madre mía, estás podreo, bro Que a suena, eh Cinco tuberías Llevo cosas, eh Tommy Bro, 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 bro Está haciendo uno a la entrada Y va disparando con Tommy Cuando se equivoca Bro, bro, bro Lo mato Está construyendo el anillo Lo veo ¿Has escuchado saltado? No Son dos Son dos Cógete los diez muros y vete Hay otro, hay otro, vete Está lleno de piedra, tú El cuerpo Vete, Lalo, coge todo Queda piedra Mucha piedra en su cuerpo, bro Lleva los diez muros Sí Y mucha piedra Que ha explotado en piedra, bro Corre Corre, corre, corre Sale uno ¿Las piedras? Sí Todo no Vos lleno, vete, vete con los diez muros, bro Que hacemos campón de una Sí, sí, sí Yo llevo muchas piedras Pero ahí lleva otro inventario Cuidado, cuidado Estoy muerto, bro Estoy muerto Te veo Te veo rodeado Nos van a traidar Vale, me han matado la puerta, bro Me han matado la puerta, bro ¿Puerta abierta? Iba a llegar, no No, puerta abierta no Pero me van a lootear Uno viniendo para nuestra casa Salgo, bro Dos Dos Nos van a raidear Grifear techo ¿Están dentro de alguno? Están arriba Cuatro son, bro ¿Puedo? ¿Uno hit? Ah, bro No, no creo que nos raiden Vienen a campear Pero son cuatro, ¿eh? Prepárate para meterle tú un cartuchazo Y le meto yo una flecha Vale Ya está Eh, nos raidean Y los C4 allí Pero se han equivocado de lado, bro ¿Dónde lo han tirado? Allí, al fondo Enfrente No, creo que no Vale, sí ¡Coge los copos! Ya está No me da tiempo, tío Me he pensado que lo habían tirado arriba, bro El armario lo has dejado abierto, bro Claro ¿Para qué te pusieras tú? Es que, Dios, joder Ah, ya no tengo madera Estamos puestos Han puesto armario Me tendría que poner la puerta aquí Ya no puedo Nada, me van a demoler Si salvo los 500 de scrap Me doy por... Me va bien, ¿sabes? Estoy por gastármelo aquí en la mesa Estoy por gastármelo en la mesa, bro Son cinco, bro ¡Ah, no! Dios, se han cargado uno aquí ¿Se matan? No, no, lo han matado Lo han matado al tío este ¿Qué es un normal? ¿What a fa, bro? Hola Hay cuatro Ahí está Sí Lacha Esto por aquí Vale Argo he gastado Otro C4 ¿Otro? 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 Los matan, los matan ¿Uno muerto? ¿Uno lo han tirado? ¿Otro? ¿Otro? Estoy señalando para ver si lo que tiene uno Bro, hay muchos cuerpos ahí, ¿eh? Con armas ¿Dónde? ¿Dónde? En la montañilla donde estaba yo Muchos, muchos muertos Han quedado muy vivos uno Creo nada más Pucas, el Uteon Semi, bro El Uteon Semi, bro Me han matado Bro, son muy malos, Guille Bro, que han petado el armario otra vez, Guille ¿El armario? Han tirado un C4 a la puerta del armario Para ver si había algo en las cajas de arriba Bro, no vamos a vivir Pero aquí al lado Estos farmeos de armas de free, Guille 140 de crack llevo, bro Y varios combos, ¿eh? Yo también llevo 100 de crack Tenemos para tier 2, creo ya No creo que esté muy lejos de su clase, ¿sabes? ¿Para el mismo que te ha matado antes? Este se llama... ¿Cómo lo puedo mirar? Dij, no sé qué Yo se está liando una aquí, que flipa, hermano Estoy llegando, pero voy ya sin curas, tío Vale, veo uno Veo uno Lo matan ¿Lo van a matar? ¿Lo han matado? Vale, ¿otro por la izquierda veo? ¿Aparte del de la derecha? Sí Encima tuya, a tu derecha, Tore, creo Nake, me va a matar Tío, yo le he tenido que disparar Nake, ¿vale? ¿Muerto? Me mata, vale Me silenció A mí, a mí, a mí Madre mía He tirado uno que llevaba a Tommy Se me buggean las armas, tío Está aquí, te va a matar Está aquí La espalda Lo que se ha caído para abajo, el árbol Sí Aquí, está aquí, está aquí ¿Te piqué por arriba? ¿Te va a piqué allá? ¿Estoy recargando? Recargando, recargando Justo he pillado un cuerpo ahí con ballesta Y 400 de tela Lo tiene ahí, ¿eh? ¿Unos 10 son muertos? ¿Era ese? No, semi con hasi Cuarto Vale No, no lo lutes y cubre Porque por la derecha había más Con hasi Estaban a disparar Viene uno por el frente Viene uno por el frente Lo veo No le da ni una Lleva una, lleva una Me ha matado El hasi de abajo, Tore Semi Me mata Cuarto No veo el semi ¿Eres tú? Lutea, lutea No, al lado tú y Tore Nada, me va a matar Le di dos Voy a 30 de vida Le di dos Le di dos Está... Es naked Me va a matar Este está muerto, tío El que mataste Pero no está la Tommy Ese es mi cuerpo, ¿no? Muerto La Tommy Buena Pero falta Vale Tengo dos Tommy aquí Ven, por fuera ya Otro Tommy Aquí abajo Un 10 Vale Vale Me matan de mocha, tío ¡Qué asco de Dios! Hay que hacer un cuarto baño en esta casa, Tore Un satchel Yo creo que reciclando, Guille, nos da para la tier 3, ¿eh? Pues nos salimos ya Tiramos para la derecha y salimos aquí ¡Ay, no, bro! ¿Para qué escena y recicladora? A no ser que esté limpia No, renta Salimos por la de nuestra casa Eh, vienen dos, Guille, ¿eh? Vienen dos Y creo que lleva acá ¿Dónde? Toma, toma, toma Guille, esto, vete Vete, bro Echa a correr Yo no entretengo Vete ¿Qué dirección venía? Uno muerto Muertos los dos Vuelve Nice 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 Semi de free Tarjeta verde Nice Voy a echar un vistazo a la casa de los otros, Guille No sé lo que habrán hecho Si han puesto muros Mira, ahí veo uno Bro, ni de coña los reideamos, Guille Sí que está Sí que está en full farming, bro Vale Vale A ver A ver, Guille Te digo una cosa Es muy reideable Ya Te digo por qué ¿Quieres que nos colemos, bro? Mira Todos los TC Si nos vamos con la hora Todos los TC Con paja Se desconectan de dos tiros O sea, si los reidea Los desconecta y les grifea Ah, no, no No, 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 no Este tiene marco Tiene uno por arriba Este tiene marco Este tiene marco Vamos a intentar Vamos a intentar colarnos ¿Cómo está este globo de vida, bro? Que me meto con el globo dentro Vamos con el globo, bro Me meto con el globo dentro Uf Lo arreglo, me da igual Vamos con el globo Nos metemos dentro Buah, qué casoplón, bro La idea es robarle todos los hornos, Guille Son dos arriba, eh Uno con escopeta Le están campeando, bro ¿Sí? Se le han colado dentro Dios, 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 Dios Se dan Están robándole los hornos, bro Uno muerto Y el otro me va a borrar Lo he matado, eh Vale Vale, estamos dentro ¿Dónde nos hemos quedado? No sé Vale Bajamos Al hombro, eh Voy al horno Apunta para arriba Tú que ves Yo no veo Tienes linterna, bro Sí, sí Aquí están las careras Para subir ahí, bro ¿Sí? Pero si me llevo dos metal Sobra, Guille Dale, pues vente corriendo, bro No hay tanto metal Como yo esperaba, eh Es que ha cogido uno Ahora mismo Metal de aquí ¿Estos hornos? ¿Madera? Vale, me llevo toda la madera Pero tienen madera Me la llevo No me alumbre, eh Gente fuera Nos vamos, eh ¿Tienes jeringa? Oscura No, no, venda Vale Arranco, eh Arranca pa'l carajo, brother Te dejo ahí venda Tienes que deletearlo, eh De arriba el que me da miedo a mí Bro, míralo Ahí he muerto Lo he muerto Sí, sí, sí Vale Sale Vale Está con escopeta por aquí, eh Hola ¿Cómo va, Guille de arma? Corre, corre, corre Luta todo Corre, corre Ten cuidado que está con escopeta por ahí No sé dónde está, bro Sube, sube aquí El globo aquí Aquí, por aquí, por aquí No se puede, bro Subí ¡Ah! ¿Eres tú? No, no, no ¿Por dónde subimos? Vale, tengo escalera Ven, ven Vale Guille, hay que poner un suelo Fabrico un de estos Hay que poner un suelo Vale Vale ¡Vámonos! ¡Bro, vámonos! ¡Vámonos! Bro, no sube el globo Ahora, ahora, ahora Ahora, ahora Vámonos, música épica Bro, que igual Con una y menos de pepo Lo rodeamos, eh Guille O explosiva Pero hay que Hay que meternos otra vez Hay que meternos ahora Y investigar Claro, con escopeta Bro, no veo el botón No veo el botón Vale, no es que no vea el botón Me queda sin low Pero estamos en la de casa Sí, estamos aquí Víctora No se puede deponer Vale Me han matado ¿Qué me han matado? Eran dos Pero arriba había otro más Creo Uno o dos más ¿Vivirán aquí? No, no Es que ahí arriba Hay un caso Blon importante, eh No sé si este Creo que no Hay otro que haya ahí Un caso Blon importante, bro ¿Qué? Arriba la casa esta Aquí atrás Puerta abierta arriba Vale A tope A tope A tope A tope Se puede subir, eh Justa me guille Rápido, se puede Blutea Blutea Vale Vale, tengo dos Las camas y todo Guille Estoy deep Tengo espada Para romper, me meto Estoy deep Estoy deep Full deep El armario está escondido Estoy full deep Estoy full deep Tarjetita azul Cubre que no entren, ¿vale? Sí No tienen Hay compos Pero no es que tengan Gran cosa, ¿sabes? A ver el armario Lo que tiene Level 2 ¿Lo tiene? Level 2 Es que estos no son los que me mataron Vale, vale Hay un semi Mira azufre Aquí que mando Me vuelan Échate pa' atrás Me he puesto detrás de la base Vale Ah, mire Está el armario aquí 500 de extra Bastante pirecilla Cerrado arriba Ah, no pasa nada Ya tienes saco Vete a casa si quieres Voy pa' allá, bro Un poco de tarde en llegar Que tengo el saco Necesito que me alumbre Necesito que me alumbre una pared Y me digas dónde estoy Dónde puedo poner un dropbo Aquí ya Ves pasando Un poco de piedra Más alto y plano Pásame la puerta ya Más piedra Vale, ya está Pásame cajas Y si me puedes pasar un códelo También No estaría mal Ahí te he pasado metal Una caja y el códelo No tengo el armario Vamos a buscar algo Vente, vente Vamos a mirar esa, bro La que te he dicho Aquella dices tú, ¿no? Esta, claro Puta, esta casa, bro Es que tiene antigriffeo Ya, ayer no lo tenía, tío Bro, ahí mira, Guille 12-4 en esa pared Y ya estamos ya en el núcleo Ahí atrás 12-4 y estamos en el núcleo, bro Y ya solo petas pa' abajo Pero claro Aquí nos va a venir Ya ves Es que mira Eso es núcleo, ¿verdad, chavales? Es núcleo, tío Es que es 12-4 ahí literalmente Y pa' dentro, Guille Tendrán algo pa' abajo, ¿no? Claro Pero es la segunda planta Pero le petamos la segunda planta Y ves pa' el suelo Si es que La movida es, bro Que si vienen a hacer counter No entra ni easy Ya, no nos podemos cerrar No nos podemos cerrar Y van a venir a hacer counter 100% Motopico Toma Toma Toma, yo no tome Y yo otra Pues no sé qué hacer, bro ¿Crafteamos eso? Vamos ¿Qué basura electrónica tenemos? Dos tíos Dos tíos, dos tíos a tu derecha Te persiguen dos tíos Están ahí parados Mirándote a ti Me han tirado uno muerto Estoy wonder Estoy wonder Uno muerto Bro, estoy wonder Madre mía Con la escopeta ¿Puedes venir? Me remata Hijo de puta, tío Uno full de AD Bro, comanio directamente Corriendo pa' ti Fuerto Vale, lo looteo Quédate ahí, cubriéndote Semi, vale Tenisha Es que te mató, ¿no? Más pa'lante está lo otro Sí Vea si lo looteo Ten cuidado con el de la casa Que te puedes pillar de espalda Ya, ya, ya Vale, aquí está lo otro Aquí está lo otro Más looteo Looteo a mí, vete Qué pie la escopeta lleva este, bro Con cartuchos verdes Y una corredera Qué puto asco, Dante Vámonos Pues, bro Vamos a mirar si hay basura electrónica ¿Metiste los compos? No, no Todos, no ¿Hay basura? ¿Viste? Sí, sí Algo Vale, pues mételo A ver si puedo hacer 12, 4 Y 8 pepos Si hacemos eso Está raíz Está el tío dentro, bro Sí Está picando como Tópico de sacos, tío Y acaba de poner tier 3 Y una caja Vale, no me da cuenta En el techo me ha salido, creo Mira, bro O sea, acaba de ponerse los coos De ahora mismo Claro Si estaba poniendo Ha picado un saco Yo no sé Y han puesto el Warven Pues para allá Hacemos un par de escaleras Y le subimos, loco Ah, es que mira Está ahí el núcleo, tío Pero claro Es que por la parte principal Son dos puertas de chapa Nada más Me ahorro dos pepos ¿Sabes? Eh Muerto Bueno Yo le di Bueno, o te di a ti ¿Estabas tú? No Más vacas, cabrón Hostia Alien es lleno de madera Aquí el cuerpo este, bro ¿Sí? Sí Estoy por llevarme Testa madera Una fila de madera Llévatela Te ha llevado la Tommy Eh, ha sido tú Que soy yo, bro Sí, sí No, no Un tieso aquí fuera Está el tieso aquí Te he hecho la Tommy ¿Te va? ¿Cómo que hará? Va por fuera ¿La han matado? Sí Toma Llévatela para casa Vete Uno fuera Me cago ¡Qué susto! Mira que me lo olí O que escucha arena La subió por fuera ¡Qué susto! Bueno, Tommy por debil ya Pero antes me quito la mina Tomy, o sea que estamos Bueno, yo le quité antes Otro a Tommy también O sea, vamos Vamos, ahí nos quitan Nos dan Ahí nos quitan Nos dan Ahí vamos Llevo ya 76 de scrap Del camino Nada más Voy a hacer una parada De metro Me subo Termino el camino Hasta alcantarillado Reciclo Y para casa Me van a matar Este acto es muy oscuro Y tengo muy puro Alcance de linterna 80 de HQ Y 6 muelles llevo 550 scrap 6 de basura Esto no viene de loco Guille 70 de petróleo Y 200 y pico de low Bro, estoy escuchando Doble espaso, eh ¿Eres tú el del túnel? Sí Vale, pues arriba tiene alguien Sal tú primero Lo escuché arriba a alguien Te va a matar Muerto Lo sabía, bro Lo sabía, bro Me voy Me mata, me mata Me ha matado Con que te han matado En pi, ¿verdad? Con pistola de clavo Lo tenés ahí Lo veo Lo veo Lo veo Se está looteando Muertos los dos ¿Cómo van de compo? ¿Son tuyos los compos? No. ¿Puedo venir? Hay uno. No sé si lo he tirado, ¿eh? Le he dado varias. Hay que llevar silenciado. ¿Dónde está? En 20. En una casetilla de esa de enfrente. Ahí, en esa de enfrente. Con motopico. Muerto, ¿no? 80 de screen motopico. ¿Puedes pillarle el farmeo? Un semi. Lootea. Lleva ropa buena, tío. Píllala. Ten que cuidar, Sally. Mira bien. ¡Apala! Me muero. Ven y lootea. Te va, te va uno desde la base de esto, bro. Está yendo para allá. Lootea. ¿Lo encuentras en el canal? Mucha hit. Madre mía, bro. Necesito que venga a lootear, ¿eh? Te dejas ahí cosas en tu cuerpo. Vale. Estoy a punto morir, ¿eh? Estoy probablemente muerto. Me vienen dos con corredera. Vale. Buah, 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 buah. Estoy muerto. Estoy muerto. A 30 de vida. Vale. Me han matado, bro. Un tieso dentro con Tommy. Es imposible, hermano. Se ha venido. Me ha matado. Me ha matado, ¿eh? Ahí hay un cuerpo que no ha looteado ese, ¿eh? Ven, ven, ven. Lootealo. Aquí tiene un cuerpo. Va, es ropa. Nada, si ya va, se la han llevado todo, bro. Al final, ¿qué vamos a hacer, bro? A los esos o a los otros. ¿Tú qué harías? Sinceramente, le he tirado a los de las casas de la montaña. A los line, ¿no? No sé si están online o offline, ¿no? No sé. Esto de aquí al lado delante iré feo, ¿verdad? A esos. Para asegurar, yo le he tirado a otros. Pero si era eso, a mí me da igual. ¿A esos? ¿A los online? Me da igual, a los que era. La escalera no llevan, ¿no? No, no tengo, sí. Un tío full. ¿Has aquí? Lleva dos. Muerto. ¿Viene otro ya por el fondo? Vale, sí lo ve. Dos. Lleva hit, son dos, ¿eh? Vámonos, vámonos. Un compuesto aquí en la... Vámonos, vámonos. Te matas, ¿no? Me están dando. Te cubro. A los armarios. De una, ¿eh? Paseamos y a por una matarlo. 340, lo he visto a la hora. Lo veo, lo veo. Está ahí en el camino. Son tres ahora, yo creo, ¿eh? Sí, tío. Se ha metido uno más. Tengo aquí, creo que... Van ackes, pero... Van ackes, pero yo creo que lleva. ¿Vale? Lleva tres. Lleva tres. La furgoneta blanca lleva tres. Vale, me he matado. Me he matado, me he matado. Le he dado dos. Me ha dado el puto compuesto, creo. ¿Te has matado? No, pero voy a ana de vida. Vale, ahora sí que me voy a morir, ¿eh? Me voy a morir. Lleva dos, el del fondo. No lo veo, ¿vale? Mucha muerto. Vale. ¿Y este lo has looteado? Guarda atrás tuya. Dale, dale, dale. Muerto. Buena. Bro, vaya lagazo. Pegaba ese tío. ¿Lo habéis visto? No le podía dar. Si estaba viniendo para todos lados, bro. Un molino, bro. Vámonos, vámonos. Lleva un molino. Me está disparando a mí. Te dispara a ti, guau. Vamos a raíz de otra cosa, bro. El problema es que estos no van a raíz de offline, bro. Lo estoy viendo. Que duro. ¡Vámonos, gilipollas! ¿Dónde estás? Yendo para el metro. Hay alguien aquí en la base militar. Sí, fui para allá. Sí, sí. Y al sonido. Sí, sí. No se va a poder. Muerto uno, ¿eh? Y él se ha cargado otro. Full chapa. Pegaba uno ahí por fuera. Ah, no, eres tú. Yo estoy en el muro, pero hay otro. Lo he escuchado, ¿eh? ¿Dentro? Sí. Uy, estoy llevando varias Tommy, bro. Pa' casa, bro. Muerto. Joder, bro. Dejalo con uno, tío. Mete para el chavorrillo. Bro, una mochila. Una mochila con divi. Madre mía, loco. Eh, están picando barrila, río. Ahí va. ¿Pues subo a matarlo? Madre mía, se escucha el tren subir, bro. Pero este sigue picando, este es gilipollas, bro. Está baileando. Madre mía, ¿cómo se escucha la palancana esa? ¿Muerto? Pues sí, bro, pues sí que es gilipollas. Oh, no. ¿Nos hacemos unas tiraderas, Guille? ¿Se escucha? Venga, sí, tira. Tírale, tírale. Yo, 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 bueno, aquí me vengo al metro con mi compañero Tore. Yo no sé si es más malo que pegarle a un pobre, eh, me quiero comprar una WP de Dragon Lore. Yo, te toca. Te toca. Me ha dejado todo vendido. No, pero si has dicho, has dicho cuatro palabras y ya. Es que, es que... Uno reventa. Me han matado, bro. Me han reventado. ¿Te imaginas que no estaban escuchando rapea? Yo creo que no. Vamos para allá, vamos a matarlo. Dos tíos. Tres. ¿Dónde? Delante mía. Riendo, bro. Mira, hay ociana, los que nos han matado. Uno muerto. ¡Uh! Más doble mocha, bro. Me estoy curando, eh. Uno muerto. ¿El semi? Sí. Me dispara, me dispara a mí el que te estaba disparando, bro. Y voy por otro lado. Muerto, muerto, muerto. Vale. El de arriba lleva una. Queda el de arriba, eh. Seis balas me quedan. Con ese me queda aquí no le doy, bro. Estoy buceando, eh. Y yo. Lo tenés arriba a tu derecha. Guille, full inventario farmeo. Joder, si puedo. No puedo. Me van a matar, me disparan. Yo te estoy disparando. Sí, 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 me disparan. Llevo el inventario lleno de metal. Y a 30 de vida. Me está disparando un bolt. Ahí tiene uno muerto, aquí. Ya, ya, aquí arriba. Pero estoy mirando por si viene. Otro, Guille. Full inventario, píralo. Me curo. Lo looteo, lo looteo. Me curo. Y abajo queda, mena. Pilla, pilla todo. Pillao. Y abajo también. Vámonos, nos quedan dos, tres, que abajo. Que le den, que le den dos, tres, que quedan abajo. Vámonos. Pues, bro, si este lleva full inventario metal, el tuyo también. Eh, eso ha sido nuestra base. Nos raidean. Aquí uno con pistola, ¿sabes? Están tardando mucho. T4, nos raidean. Oh, bro, 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 bro. Qué petada nos están pegando, eh. Ya te digo, hermano. Hay que guardar este metal, eh. Los veo ahí uno en el armario de la izquierda, bro. ¿Sí? Me ha pegado el kill. Uno más mirada. Aguanta, bro. Aguanta, bro. Uno muerto. Uno muerto. He quedado otro en el anillo, eh. Uno muerto full. Estoy buen de guille. Si te puedes pegar el kill arriba. Muy tocado. No, son tres, bro, por fuera. Son tres, hermano. Toda la pólvora y todo señido allá, tío. Uno muerto. Bueno, yo estoy bajando, bro. A ver por abajo si puede hacer algo. Está el scrapie ahí, bro. Han llegado los pepos ya, tío. Joder. Otro muerto. Bro, me está... Me está mirando a mí y ya. Ha matado, eh. Ya. Guille, creo que no han llegado al búnker, eh. Han llegado otros en Minis. Creo que no han llegado al búnker, bro. Guille, tienes que aparecer en el búnker. No tengo culpado, Diego. Están ahí ya, bro. Te has dejado la puerta... ¿La subida abierta? Sí, pero esa puerta está... No hay nada ahí detrás, bro. Pero van a llegar... Hay que aparecer en el búnker. Van a llegar a los misiles, tío. Tengo culpado aún ahora mismo. A mí ya te digo. Me he abierto un par de otras puertas. Me estaban apuntando ya ahí, tío. Es que asco de pipa, tío. Es que asco de pipa. Uno muy tocado se ha quedado, tío. Lo he encerrado, le he puesto puertas de chapa. Toma, toma. Semi, has y balas. Toma dos haringas. ¡Me mata, me mata! ¡Ayúdame! Aquí, aquí, mátalo, bro. Muy tocado. A una bala. A una bala está, ¿eh? No lo veo. Levántame, levántame. Detrás del murillo madera. Chiquitillo, levántame. Está ahí el tío, tío. El mini. Se va, cabrón, con los pepos. Le damos a ese. Le he dado. Lo han tirado. Nah, si es que van. No hay nada que hacer, tío. ¿Han venido con los pepos? Fuera. Han venido por los pepos y se han ido. ¡Gracias! massage. No hay nada que hacer. Gracias.